Un saludo a todos los amigos del tiempo, son las 8 con 27 minutos de la mañana. Comenzamos hablando de Elsa, que se mantiene como tormenta tropical según el Centro Nacional de Huracanes y el Boletín de las 8 de la mañana. Se mantiene con vientos de 65 millas por hora, sigue avanzando con dirección noroeste a razón de 14 millas por hora. Eso quiere decir que en esta mañana estaría entrando por algún punto de la costa sur de Matanzas y saliendo en la tarde hacia el estrecho de la Florida. Por supuesto estaría pasando por el sur de la Florida o al menos por aguas del Golfo de México del sur de la Florida mañana martes. Mientras tanto las condiciones del tiempo se van progresivamente deteriorando. Esta mañana como puede ver, algunos aguaceros sobre todo hacia el sur del condado de Miami y hacia el condado de Broward en horas de la noche. Esperamos más lluvias y tormentas. Buen día.